Chica 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 Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Música ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh, Clarín! Música Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Esa es la danza de petroleros donde brota el oro negro Música ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Chica! ¡Chica! ¡Chica de sol! Música Olé ¡Alé, June Polé Olé Polá ¡Tú me enseñas a hacer hilos ! Yo te enseño a enamorar ! Tú me enseñas a hacer hilos ! ¡Yo te enseño a enamorar ! Tú me enseñas a hacer hilos ! Yo te enseño a enamorar